Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión no les traigo un diseño, les traigo unas cositas que me acabaron de llegar el día de hoy me las trajo el correo y estas son unas cositas que una marca me las quiso estar mandando y pues yo aquí les quiero hacer la reseña, el review de estas cositas tan bellas que me mandaron para mostrárselas a ustedes todo esto es nuevo para mi, esta marca es nuevo para mi y pues de todos modos aquí en la cajita de descripción, recuerden que les estaré dejando el link a la página de la tienda por si gustan a pasarle, a darle un vistazo, se los recomiendo bastante, no es nada caro para mi y pues bueno, como pueden ver me estuvieron mandando lo que son estas alicates esperando que se vea bien el video, que no se vea tan 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 iluminado me estuvieron mandando estas alicates y miren esta es la, lo que, la página esa de aquí, ya yong, ya yong que algo así, es que no lo sé pronunciar porque pues no lo sé pronunciar pero así es, de todos modos en la descripción del video les estaré dejando el link a la página para que le echen un vistazo chicas y bueno, como les digo pues me estuvieron mandando lo que son estas alicates la verdad, estas alicates son buenas para quitar lo que son los pedijitos de, ay perdón los pedijitos de aquí del área de cutícula para limpiarla no retirarlo, el pedijito completo, pero por si llegas a traer un padrastro o tu cliente llega a traer un padrastro, pues con estas los puedes retirar y la verdad me gustó bastante chicas estas alicatitas o no sé como les llamen a ustedes también me estuvieron mandando por otro lado un set de, de como se dice, de pincel para la mano alzada para el Neos Art estos pincelitos como ustedes saben pues nunca van de más, nunca están de menos estos pinceles para hacer nuestra técnica de One Stroke o algo así como ustedes le conozcan trae pincelitos de diferentes tamaños y la verdad tampoco estaban caros estos, pues están bonitos, la verdad me gustaron bastante trae como para la aplicación de lo que es el gel o para hacer lo que son las líneas lo que ustedes quieran chicas, ustedes pueden ir haciendo lo que ustedes quieran con los pincelitos de la One Stroke también me mandaron un esmalte en gel de 10 mililitros creo que son miligramos, mililitros, no sé pero bueno me mandaron este, déjenme lo voy a destapar para mostrárselos miren, me gustó mucho la presentación me gustó bastante, ahí está lo que es el top gel ese es un color y este color es el número 03 déjenme ver si les enfoca ahí es que como que trae unos deseos irredicentes si lo pueden ver y este colorcito es como un color tinto, como un color vino está muy 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 bonito me mandaron este como les dije pues es el número 03 aquí está en esta parte y me mandaron aparte otros dos ahorita más adelantito se los voy a estar mostrando me mandaron este otro que este otro es el 06 aquí dice 06 y vamos a ver el tono de todos modos ahorita se los voy a estar mostrando en lo que son unos muestrarios que tengo aquí para mostrarles a ustedes cuál es la tonalidad como les digo me gustó bastante lo que es el recipiente muy buen detalle lo que es la botellita negra en mil color negro y con dorado pues se me hace muy buena combinación muy elegantes el frasquito y la verdad pues no los he utilizado así como que en clientas o no he visto todavía que tanta pigmentación tengan pero ahorita lo vamos a estar calando y este como les digo este es el 01 aquí es el 01 y este es otro rojo muy parecido al primero pero este es un poquito más rojo sangre la verdad está muy muy bonito me gustó bastante bastante y a ver qué más me mandaron me mandaron otro esmalte en gel este es el 01 bueno este es el de esta cajita el 01 y el que está en esta cajita es el 09 que es el que les voy a mostrar pero me equivoqué yo y como ya los había visto pues lo eché en diferente cajita pero pues no pasa nada como les digo pues es es como que una gama de los rojos pero este es como un poquito más café miren si se fijan como que es más cafecito ahorita de todos modos como les digo pues vamos a estar aplicándolos en un muestrario y este para que ustedes vayan viendo lo que son los tonos como pueden ver son estos tres son estos tres recipientitos esos tres esmaltitos y pues ahorita ustedes van a estar viendo lo que son los tonos como es que que están y bueno por otro lado me estuvieron mandando también lo que es este que es un gel de construcción para mi parecer creo que es un gel de construcción este es de la marca Paul Jay Young como les dije es un gel transparente este gel transparente de construcción ustedes saben mucho ustedes saben bien que yo utilizo mucho el gel de construcción para pegar lo que es la bisutería o la decoración entonces me viene genial chicas este y pues bueno es este me estuvieron mandando también lo que es otro gel chicas también este cliente también de construcción pero en esta ocasión este es un tarrito más de 53 gramos o sea que viene siendo 2 onzas y este de acá pues este de acá no trae no dice cuánto cuánto contiene o acá está dice que también 2 onzas esos dos geles están cerrados selladitos chicas no los quiero abrir porque pues eso solamente es un gel de construcción pero pues ya que estamos aquí y les estoy mostrando lo que es el video ay dejen que enfoque y les estoy mostrando aquí pues déjenme hacer un corto para abrirlo y pues bueno y pues bueno mis chicas como pueden ver es un gel de construcción en tono transparente clear con este gel puedes hacer las uñas puedes realizar tus uñas de gel pues y después ponerte un color sobre él pero pues este es así clear no tiene colorcito y es de la marca pues de la misma marca que les estoy diciendo que es de la marca esta ya young esta es una tienda chicas que creo que acabas de abrir no hace mucho tiempo que la abrieron por eso es que a mí me la estuvieron obsequiando me estuvieron preguntando este si me gustaría probar sus productos y pues yo claro que sí este otro gel también es el clear como les decía y déjenme también hacer el color y bueno chicas como pueden ver también es un gel este transparente este la verdad me gusta bastante se ve que tiene buena consistencia que es tipo como el de mc puesto que se siente la consistencia un poquito pesada no se cae ni siquiera se se como se llama se o sea está pesadito no está tan líquido entonces me gustó bastante porque a mí es como me gustan los geles chicas la verdad a mí me gustan mucho los geles que que no se como se puede decir que no se escurren que no estás batallando para estar haciendo lo que es el trabajo o para pegar la decoración que para cuando tú vas a pegar la decoración muchas veces el gel ya se ya se corrió todo entonces no me gusta eso muy buen punto en estos geles me mandaron también lo que es este pincel este pincel es para lo que es la aplicación del poli gel más adelante les estaré haciendo un diseño o un video acerca del poli gel y cómo aplicarlo como pueden ver de un extremo es lo que trae lo que es una espátula para lo que es la aplicación del poli gel y por el otro extremo trae lo que es el pincelito para tú ir acomodando lo que es el poli gel en tu pues en tu tip o en tu en donde tú lo quieras aplicar si es con forma escultural o con tip la verdad me gustó bastante este pincelito ya tengo uno ya me habían mandado uno anteriormente otra marca pero pues en esta ocasión me mandaron este muchas gracias amiga y amigos de mi de esta marca de ya young algo así se pronuncia no sé pronunciarlo muy bien porque pues está como que en chino pero pues bueno entonces me mandaron también este pincelito y también me estuvieron mandando lo que es el poli gel de la misma marca de ellos este este es este es el el líquido con el que nosotros aplicamos lo que es el poli gel como pueden ver es neos es el líquido aquí dice para la aplicación de lo que es el el poli gel que es un líquido especial mucha gente lo usa con acetona o con alcohol pero en esta ocasión me mandaron el el líquido entonces pues me parece perfecto ya casi por último chicas pero no tan no este menos importante me mandaron como les estaba diciendo el poli gel este poli gel también me lo mandaron en una forma o en esta presentación de muestra y también en tono pues no tono sino que es transparente como ustedes lo pueden ver es transparente entonces pues les estaré haciendo lo que es un este un video acerca de de la aplicación de este producto que es el poli gel y les yo les estaré contando que tal funciona esta marca me mandaron las formas de ellos las formas de su marca y pues la verdad a mi me gusta bastante las formas cultural entonces pues muy bien recibidos y claro que los voy a estar utilizando y este por último pero no menos importante me estuvieron mandando unos dual system form que les voy a estar trayendo lo que es un video acerca de de estos tips y la forma en aplicar el poli gel con estos tips para que todas las personas que me han estado pidiendo me han estado diciendo que si no manejo el dual system form si lo manejo y les estaré trayendo un videito o un diseño acerca de esto y bueno chicas por último está este pincelito que este pincelito viene siendo así como para no sé como para pintar o así como one stroke y todo eso para difuminarlos con los geles entonces pues aquí está y por último también les voy a estar mostrando lo que son las tres tipos de esmalte que me estuvieron enviando y regreso con ustedes y pues bueno mis chicas estos fueron los tres tonos de esmalte que me estuvieron enviando la verdad dos de ellos se parecen mucho que son estos dos se parecen bastante pero son un poquito más diferente aquí la cámara me los nota igual pero son un poquito más diferentes la verdad me sorprendió mucho con la cobertura que tienen chicas la verdad muy recomendados y como les digo aquí en la página en la descripción de este video no pasen no olviden de pasar porque ahí va a estar lo que es el link a la página y si gustan echarle un vistazo pues yo se los agradecería mucho muchas gracias amigos de la marca muchas gracias amiguitos de la marca Django Django perdón porque no lo sé mencionar pero es que la verdad pronunciar perdón pero es que la verdad si está muy rarito el nombre que se llama Django mejor aquí se los pongo déjenme que enfoque esta cosa ahí está entonces aquí en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a su página para que pasen a visitarlos y pues muchas muchas gracias por tantos productos bellos que me estuvieron mandando mis amiguitos de la página como les digo del Django y pues nos vemos hasta otro próximo video esperando que les haya gustado esta reseña le den un super like a este video y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez